Hola, qué bueno poder continuar con la compañía de ustedes en esta charla sobre resolución de problemas del diario vivir. En la sesión anterior vimos qué es un problema y observamos un video con la transformación de un problema en una oportunidad. Hoy vamos a ver el punto número 3. Determinación del problema. Es necesario identificar, definir o determinar el problema suficientemente para que las soluciones que abordemos, las soluciones que vamos a tomar sean efectivas. En algunas ocasiones se caen trampas, en errores, cuando se están determinando los problemas. Estas trampas pueden ser tales como interpretación o asociación falsa de los hechos que estamos viendo. Por ejemplo, el accidente del vehículo se originó en el piso liso. Probablemente ese no es el problema. El problema era que venía muy rápido el carro y perdió el control del conductor. Otra trampa. Falsa expectativa en cuanto a los hechos. Bueno, aquí en la universidad, como somos varios los que vamos perdiendo esta materia, pues yo creo que no va a pasar nada. No creo que nos dejen a todos. Deben buscar una solución. O sea, se está haciendo una falsa expectativa. Falsa percepción de uno mismo o de la imagen que proyecta. De la imagen social. No, es que no consigo novia porque la verdad estoy siendo como poco atractivo. No tengo buena pinta. Entonces, ese es un inconveniente. Puede ser una falsa percepción porque las otras personas no están buscando necesariamente un hombre espectacular, sino un hombre con valores, con estabilidad, etcétera, etcétera. Otra trampa en la definición. Confundir una falta de solución con un problema. Por ejemplo, no es que no me han entregado un computador nuevo que necesito. No será que el problema no está en el computador, sino en quién lo está utilizando. También debemos tener en cuenta cómo se detecta un problema, cómo se determina un problema. En muchas ocasiones es por la desviación con relación a una experiencia anterior. No sé por qué aquí en la universidad voy así. Si en la primera parte de esa materia, en el primer corte, me iba bien. No entiendo por qué ahora no. ¿Cómo se detecta también un problema? Por la desviación con relación a un plan establecido. Yo iba a ahorrar el 10% mensual de mi sueldo desde comienzo de este año. Ahora que hago cuenta, voy en el 5%. Algo ahí, ahí, para que no esté logrando llegar a ese plan establecido, a cumplirlo. Otras personas avisan del problema. Entonces, por ejemplo, voy por la calle en mi carro y alguien me avisa que voy con una llanta desinflada. Está pinchado el carro. Otras personas presentan problemas similares. Bueno, sí, varias personas, compañeros del semestre, van perdiendo también la materia. Por algo es grave. Hay cambios en el ambiente, en el entorno. Pues sí, están llegando personas nuevas aquí a trabajar con nosotros. Hay nuevos profesionales, llegan con otras ideas. Pues, puede que haya un inconveniente en lo que estamos haciendo hasta ahora. Se puede optar por el siguiente método para identificar un problema. A. Definir claramente el problema. B. Determinar quiénes están involucrados. C. Cuáles son los síntomas, efectos y causas. D. Cuál es la línea de tiempo de ocurrencia. Y E. Cuáles son los resultados. Vamos a ver cada uno de estos en detalle. A. Definir claramente el problema. Entonces hay que pensar cuáles son los obstáculos. Cuál es el problema. Había ejemplo. No tengo dinero suficiente. No logro salir de las deudas. O cada vez debo adquirir nuevas obligaciones. ¿Es un problema aislado o forma parte de otro problema más grande? ¿Qué hago? Es que el dinero debe haber alguna cosa adicional porque el dinero no me alcanza. Es un problema grande con varios problemas menores. A veces es posible dividir o desagregar un problema en pequeñas partes para irlas analizando de mejor forma. Entonces mi problema de dinero será por el lado de ingresos o será por el lado de gastos. ¿Por qué es importante resolver este problema? Bueno, en algunos casos es viable. Es necesario priorizar los problemas para darle un orden y atender en esa forma a los más influyentes e ir saliendo del problema. Bueno, ¿y por qué es importante? Entonces, porque estoy endeudándome cada vez más. Entonces necesito resolver este problema que tengo de la insuficiencia de dinero. B. Determinar quiénes están involucrados. Entonces, ahí nos preguntamos. ¿Quién lo detectó? Bueno, por ejemplo, el líder de mi proceso en la oficina fue el quien se dio cuenta. ¿Ante quiénes sucede? Ah, normalmente en mi oficina ante los jefes. Entonces, ¿quiénes se ven afectados por este problema? Pues, la verdad, toda mi área se ve afectada y yo creo que un poco es por mi bajo rendimiento. ¿Quién debe solucionarlo? Pues, yo lo tengo que solucionar posiblemente con la ayuda de mi jefe inmediato, de mi líder y de los compañeros. C. ¿Cuáles son los síntomas, efectos y causas? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas o indicaciones? Por ejemplo, surgió en las primeras notas del semestre. En el primer corte ya estaba yendo regular. ¿Cuáles son los efectos que se están presentando? Bueno, ya estamos llegando al final del semestre y voy perdiendo esa materia. ¿Qué repercusiones o consecuencias tienen? Pues, grave, porque es que puedo perder el semestre o puedo perder esa materia que es prerequisito para otra y se me va atrasando mi estudio y pues, como lógica consecuencia, se atrasa mi grado, mi salida de la universidad. ¿Está aumentando o disminuyendo el problema? Pues, entre más pase el tiempo, se va aumentando. Porque si en el primer corte me iba más o menos, en el segundo ya mal y no hago el esfuerzo, pierdo la materia, no veo la otra. Es decir, cada vez se va aumentando más el problema. ¿Se conocen las causas de este problema? Bueno, es posible. Hay cosas que me explican que no entiendo. Bueno, ¿se tiene certeza de esas causas? Bueno, sí, pero es que a veces puede ser el método, etc. Entonces, el hacerse todas esas preguntas de los síntomas, de los efectos y de las causas, puede ir ayudándonos a definir adecuadamente cuál es el problema. El punto D de esta herramienta dice, ¿cuál es la línea de tiempo de ocurrencia? ¿Cuándo inició? Bueno, por ejemplo, desde el cambio de administración hace seis meses, con la llegada de los nuevos jefes, empezamos a ver problemas de mi desempeño. ¿Es la primera vez que ocurre o es frecuente? Bueno, ahora es frecuente. Antes no ocurría. Si es frecuente, ¿cada cuánto se presenta? Bueno, cada vez es lo mismo. No logramos cumplir con la fecha de entrega de los informes. E. ¿Cuáles son los resultados? Si se ha presentado antes, ¿qué se ha hecho para solucionarlo? ¿Por qué son marginales los resultados? Bueno, antes recortaba gastos, si no me alcanzaba el dinero y ya, lo lograba solucionar. ¿Cuál es la situación actual? Tengo deudas, no puedo salir, no puedo divertirme, no puedo ir con mi esposa a cenar. ¿Cuál es el resultado deseado? Bueno, ojalá disponer de dinero y estar tranquilo para poder hacer más cosas y para tener una mejor calidad de vida. ¿Qué beneficios se obtendrán con su solución? Bueno, pues si lo logro, me quito estos problemitas de angustia, de salud. Seguramente voy a estar con mayor bienestar y voy a estar con una mejor relación en mi casa también. Si aplicamos esta metodología, podremos acercarnos a definir el problema en una mejor forma. Y podemos observar además que hay ciertas ayudas para esa definición del problema. Existen síntomas en la definición de un problema, pero que no son el problema. Son situaciones difíciles en muchos casos. Por ejemplo, el carro me está halando hacia un lado, se está yendo hacia el lado derecho. Otro, no me alcanza el dinero. Otro, mi esposa tiene mal genio. Otro, tengo quejas del servicio que prestamos en mi local de reparación de celulares. Está llegando mucho memorando por el desempeño del área. No consigo novia. En fin, hay síntomas que le ayudan a uno a indicarle que hay un problemita en alguna parte. Un problema genera siempre una situación difícil. Entonces se hace necesario averiguar cuál es el impedimento, cuál es la traba, cuál es el obstáculo, la falla que genera la situación difícil y que no permite que se resuelvan las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué vamos a ir ubicando un poco de mejor forma el problema? Entonces nos preguntamos, ¿qué impide que el carro no vaya recto? ¿Qué falla hay para que el dinero no me alcance? ¿Qué obstaculiza que mi esposa tenga buen genio? ¿Qué impide que nuestro servicio en el local de reparación de celulares sea bueno? ¿Cuál es el obstáculo para que entreguemos los informes a tiempo? ¿Qué está fallando para que yo no consiga novia o novio en el caso de las mujeres? Entonces, una situación difícil puede tener varios impedimentos, trabas, obstáculos. Por ejemplo, vamos a trabajar el de no me alcance el dinero. Entonces, ¿qué impide que el dinero no me alcance? Uno, no sé administrar adecuadamente mis ingresos. O, el control de mi dinero no es el ideal. No sé en qué me lo gasto. Tres, tengo muchos gastos inesperados. Surgen de un momento a otro. Otro, regalo mucha plata a otras personas. Cinco, tengo muchas deudas. Otro, realizo muchas compras de un momento a otro. Otro, gasto más de lo que me gano. Y otro que a veces ni lo pensamos. No, es que juego mucho dinero. Insisto, se debe definir adecuadamente el problema y una vez que quede a tener ya dicha definición, debo volverla a evaluar, debo volverla a poner como en duda y debo volverla a analizar. Y antes de identificar cuál sea la solución o cuál sería la buena solución, tengo que determinar qué quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, por qué lo quiero lograr, para qué quiero lograrlo, etc. Vamos a ver un video de un famoso artista actual, Anuel. Y vamos a ver cómo compra un poquitico desaforado. Nos continuamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.